Buenas amigas y amigos del Destape, estamos acá con una, mi actriz preferida de Argentina, Mercedes Morán. ¿Cómo estás? Después de lo que me acabas de decir, soy chocha. Gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de araña, tenemos acá el póster hermoso. Refleja a la perfección la situación dramática que está atravesando Chile, con los restos de un pasado dictatorial que te resurge, ¿no? Y la manifestación del pueblo. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando te llega el guión? Bueno, cuando me llega el guión, yo ya conocía muy bien al director y autor del guión, Andrés Guth, porque había visto de él Machuca y había visto Violeta Se fue a los cielos, y había estado filmando en Chile con Larraín, y sabía lo que implicaba para este llamado nuevo cine chileno la figura de Guth, o sea que ya que me llegara un guión de él, me entusiasmó muchísimo. Cuando lo leí me encantó. Igual le dije, ¿por qué? ¿Por qué no llamás a una actriz chilena? Primero que tengo que hacer de chilena. Después pensé, las actrices chilenas me van a odiar. Pero no, entre tantas cosas que descubrí de Chile, al que por estar tan cerca creemos conocer tanto y tenemos tanto desconocimiento y tanto prejuicio, porque ellos también sufren un blindaje mediático brutal y nos enteramos de lo que queremos, más los prejuicios que se han generado acá con los países vecinos, Chile incluido. Descubrí que también tiene una población de actores, de actrices, de dramaturgos, de directores fantásticas, súper generosos conmigo, han sido muy generosas las actrices, muy amorosas. Así que bueno, siempre trabajar en un país diferente te hace tener un conocimiento de ese país corrido del lugar del turista y además trabajar en una película política como esta y social bueno, me pude adentrar más en lo que es la realidad social chilena que ahora, bueno, se ha despertado y todos hemos prestado, hemos puesto nuestros ojos y nuestros oídos ahí y después de lo que pasó la película se puede volver a ver, digamos, desde otra óptica y ser todavía mucho más reveladora. Totalmente, y además, si hablamos de tu personaje, Inés, que es una mujer muy influyente, una empresaria hay un, bueno, para no espolear nada, hay un desencadenante que provoca el estallido interno de tu personaje ¿crees que esto puede ayudar a cuestionar el negacionismo chileno? y en este sentido, ¿ves a Araña como una película incómoda? absolutamente, absolutamente, Araña resulta muy incómoda por varios motivos primero porque señala el lugar privilegiado que conserva la derecha con el pasado golpista y terrorista y violenta hoy en la sociedad chilena y en segundo lugar porque la película está contada desde esos personajes con lo cual, a pesar de que no se detiene a mostrar las zonas oscuras y horribles de los personajes igual, te ejerce a vos como espectador te sucede una cosa empática con ellos que es exactamente lo que incomoda porque te preguntás, ¿por qué empatizo yo con esta gente? pero es la pregunta que generó tanto debate en la sociedad chilena entonces, además de que me parece una muy buena película tiene una característica que no todas las buenas películas tienen que me parece que es una película necesaria entre 2018 y 2019 alternaste entre películas más comerciales como El Ángel y algunas con sello de autor como Familia Sumergida El Amor Menospensado que si bien fue muy taquillera y comercial también tiene el sello de autor ¿sentís que las películas de este tipo las de autor te permiten ser más libre en la creación de tu personaje? ¿o no? la verdad que yo hago uso de mi libertad siempre que trabajo a mí me pasa que me gusta navegar entre las películas más industriales y las películas más de autor porque me parece que me enriquezco yendo de una orilla a la otra pero te mentiría si te digo que mi participación es diferente probablemente probablemente las películas de autor a diferencias de las otras ya estén concebidas sin ningún tipo de autocensura entre comillas para que la película sea más o menos comercial en ese sentido creo que la libertad es del autor, del director que se corren más riesgos que por supuesto que todos queremos que las películas sean vistas por la mayor cantidad de gente pero en la película de la alta industria hay una expectativa de una cantidad de espectadores que de alguna manera atraviesa el proyecto siempre pero a mí me parecen nutritivas y enriquecedoras las dos posibilidades se aprenden mucho Este sábado vas a estrenar en el Teatro Cervantes un espectáculo basado en Teoría King Kong de Virgín Despentés lo que te quería preguntar es bueno, ¿es tu primera vez en el Cervantes? es mi primera vez en un teatro oficial es la primera vez quiero aclarar que es una lectura no es un espectáculo es un espectáculo porque hay una apuesta porque hay una dirección porque hay un manejo del espacio pero es una movida feminista que fuimos convocados por Tantanián el director de la gestión anterior a fines del año pasado y que la llevamos a cabo ahora con esta nueva gestión y entonces hay tres directores dos directoras y un director y tres actrices Alejandro Massi hizo una adaptación del texto y nos entregó a cada una de nosotras una parte del libro y va a ser una lectura de este libro que fue, bueno, es un libro icónico del feminismo escrito hace 15 años y corrido desde el lugar lo políticamente correcto ¿y estás nerviosa? quiero decir, es tu primera vez en el Cervantes ¿es cómo? bueno, es un teatro mira, el otro día estuve ahí haciendo un ensayo de luces y la verdad que estar parada arriba de ese semejante escenario es muy fuerte es muy fuerte es un teatro precioso enorme cargado de historia me tranquiliza el hecho de que va a ser una lectura me gusta dejarlo muy claro porque genera mucha expectativa no es un unipersonal no, no, no es esto de estar leyendo este libro y la importancia que tiene esta cosa loca de leer un libro en un teatro porque normalmente las lecturas que se hacen en los teatros son de obras de teatro esto es un libro ¿no? entonces leer un libro feminista en un teatro oficial es importante es importante como concepto ¿no? y bueno a mí me dirige Romina Paula con la que tenía también muchas ganas de compartir algo así que empezamos por esto y sí me tiene muy emocionada de tus próximos proyectos hay uno que me llama particularmente la atención y es El Reino donde vas a estar con Dio Peretti Chinodarín y Gran Elenco ¿qué nos podés adelantar? bueno estoy en la tercera semana de rodaje que es un montón ya estamos cansados todavía me faltan como cinco meses es un libro fantástico de Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro vuelve a la dirección Marcelo que hace mucho que no dirigía junto con Miguel Cohen ambos dirigen es una serie bastante política también no puedo hablar mucho una pistita chiquita bueno voy a repetir lo que se ha dicho oficialmente es para Amazon perdón es para Netflix para Amazon y Maradona es para Netflix es el advenimiento la política de 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 los evangelistas ah muy interesante y tu personaje bueno o malo eso solo y ahora yo no juzgo los personajes que hago en general no 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 es un ejercicio enorme por eso cuando hago personajes que están en las antípodas míos es realmente un ejercicio que a mí me ayuda como persona porque yo tengo que entender por qué el personaje hace lo que hace tengo que entender las razones por las que hace lo cual me tengo que operar de cualquier tipo de juicio no está mal siempre que tenés claro en la historia qué es lo que cuenta ¿no? el personaje está en mis antípodas y ahora trajo un pequeño juego que tenemos por costumbre para hacerle a todas las entrevistadas del estape que se llama Cambalache ¿bien? yo te voy a decir cosas vos me vas a responder de la manera más sincera que te salga ¿bien? vale hablamos de feminismo feminismo y varones los hombres ¿pueden ser feministas? ¿y por qué? sí por supuesto hay mujeres machistas y hay hombres feministas no son la mayoría lamentablemente sos una gran puteadora del cine y la televisión nacional ¿cuál es tu insulto preferido? ese que se te escapa y lo dice mira me han convertido en una puteadora se lo debo a Campanella gracias Juan porque los personajes que he hecho con él eran minas que puteaban mucho estoy revisando las puteadas ¿sabes? en la vida yo personalmente no soy muy puteadora pero estoy revisando en las ficciones que hago donde tienen una tendencia a tirarme puteadas porque por esto de que puteo bien supuestamente no quiero decir más hijo de puta no quiero decir más la puta que te parió no quiero decir más la concha de tu hermana porque me parecen monumentos machistas horrorosos así que creo que esta gran puteadora empieza a fenecer de a poco me encanta ¿qué cosa te da miedo Mercedes? me da miedo que les pase algo a mis hijas ya te diría que debe ser la edad me da mucho miedo a la enfermedad le tengo mucho miedo a la enfermedad a la enfermedad propia a la enfermedad de la gente que quiero y bueno no mucho más que eso ¿te gustaría estar nuevamente bajo la dirección de Lucrecia Martel? sí, sí claro hay quien no ¿verdad? sigo sigo siempre relacionada con con Lucrecia y y admirándola y y pensando qué suerte que tuve de hacer la siena yo terminaba de hacer gasoleros me quería ir a la mierda de la televisión quería ir a mierda de toda esa burbuja de éxito y popularidad y y me acercaron el guión de la sienaga no la conocíamos a Lucrecia y me acercaron un corto que ella había hecho y yo tuve un encuentro con ella y yo dije era lo que todo el mundo me desaconsejaba me decían no quedate me reforrecían otro programa no sé qué yo necesito irme al carajo a una película chiquita y borrarme y ella me pareció dije bueno acá no hay alternativa o o es una genialidad o es un desastre esto y bueno fue una genialidad tuve esa suerte maravillosa de poder ser parte de la primera película de esta gran artista que es Lucrecia después hicimos una segunda y bueno en cualquier momento se viene la tercera hacemos otra dice que la tercera es la vencida igual el año pasado con familia sumergida trabajar con María Alche que creo que es la gran discípula de Lucrecia claro ella estuvo en la niña santa participar con María de la niña que hacía de mi hija que me acercó un guión que me provocó la misma emoción que me provocó algún guión de Lucrecia y verla a ella florecer creo que es una gran directora una gran directora que podemos celebrar cosas fantásticas de María así que bueno de alguna manera seguimos en el mismo viaje y para cerrar ¿sos futbolera? no no sos para nada futbolera pero si tuvieses que armar un equipo de fútbol de actores y actrices de la Argentina ¿quién iría al arco? ¿al arco? ¿al arco? ¿una actriz? o actor o director o directora no sé ay qué difícil lo que me preguntás me hace de mando cualquiera cualquiera vamos a ponerlo al chino al chino Darín ok atajando ahí el arco y un goleador y listo vamos a poner una chica una goleadora bueno la voy a poner a a mi a mi hija a mi hija Manuela creo que es una gran goleadora ay qué lindo qué linda madre bueno muchísimas gracias Mercedes a vos un placer gracias gracias